Por cuarta prueba consecutiva, José Antonio Suárez, Diego Ruilova y Alejandro Cachón están librando una lucha impresionante en el Rally Rías Baixas. Las diferencias entre ellos vuelven a ser mínimas después de la primera etapa, que dará paso mañana a los seis tramos decisivos. El piloto de Citroën, el más rápido en la tercera especial, ha acabado completando la jornada al frente de la clasificación por primera vez desde el Rally Sierra Morena. Ha sido un día corto pero intenso, creo que los tres hemos corrido muchísimo, estamos líderes por muy poquito, 2, algo segundos y mañana va a ser un día muy duro, sabemos que van a correr muchísimo y vamos a tener que darlo absolutamente todo desde el primer metro para intentar luchar por la victoria. Alejandro Cachón, vencedor esta mañana de la Quali, ha tenido una librada tremenda nada más empezar el Rally, aunque apenas ha cedido tiempo. Las segundas pasadas, repletas de suciedades, se le han atragantado un poco al piloto de Toyota, que con todo está solamente a 2,9 segundos del liderato. Está todo muy ajustado, mañana pues casi es como si empezáramos el Rally otra vez, queda mucho, tres tramos a doble pasada. Vamos a intentar hacer unos cambios en el coche para sentirnos más cómodos. Las segundas pasadas cuando está sucio lo sufrimos un poco, así que vamos a intentar corregir eso y mañana pues intentar ser más competitivos. Cohete Suárez ha dominado el primer bucle, hasta que una penalización de 10 segundos por adelantarse en la salida del tercer tramo, ha frenado su progresión igualándole la tabla de tiempos con Cachón. Bueno, vamos a ver, hay que hablar primero antes de hacer ninguna declaración con la gente que toca hablar y bueno, totalmente un problema y técnico y que hay que intentar solventar y clarificar sobre todo. Jorge Cajiao está siendo otro de los nombres propios en su primer Rally del Supercer con el Alpina 110 RGT. A pesar de correr con fiebre, líder de la Copa de España de Asfalto ocupa una espectacular cuarta posición justo delante de su compañero en el equipo Recalbi, Javier Pardo, que se ha visto retrasado por un prematuro pinchazo. Dani Berdomás marcha a continuación con el Toyota GR Yaris Rally 2, que estrena este fin de semana, seguido por los Hyundai de Iván Ares y Sergi Pérez, muy comedido tras su reciente accidente. Un toque en la cuarta especial ha dejado fuera a Oscar Palomo por segunda cita consecutiva.